¿Qué es la política de sanciones? Pidió que Estados Unidos le dé una oportunidad al diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición. Y también lo piden, oh, qué increíble, México y Noruega. Claro, y eso va a ser evidente para poder darle a la administración Biden la excusa de lo que ya dejó claro el principal asesor para Latinoamérica y para Venezuela por parte de la administración Biden, donde dice que el proceso para la vuelta de la democracia a Venezuela es un camino muy largo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se intenta acorralar a cualquier decisión que sea distinta al camino de la negociación política la salida de la situación de Venezuela. Y en Venezuela no hay camino a la negociación política, porque para eso tendría que haber dos partes que vayan una en contra de la otra. Aquí no hay dos partes en contra de una de la otra. Por eso que cada vez que hablan de país, que si no se desarrolla una tercera vía. No, lo que se tiene que desarrollar es una vía antagónica. Lo que se tiene que desarrollar es derecha que enfrente al socialismo. Tan sencillo como eso. Es lo único que hay en el país como opción política. Si nosotros ponemos a discutir a la izquierda carnívora con la izquierda vegetariana, que es lo que ha sucedido todo este tiempo, lo que tenemos es cada vez más consolidación de la tiranía socialista que estamos viviendo. Entonces, por eso es que es tan importante que el venezolano que ya hizo el desgaste de esta estructura de oposición, que ha comenzado de manera importante a entender que hay que desconocerlo. En muchos ya se ve el rechazo. Ese rechazo tiene que seguir incrementándose y ahí tiene que intervenir mucho el venezolano que está en el exterior. El venezolano que por alguna razón logró su estabilidad, sobre todo migratoria, y ya tiene con qué escribirle a sus representantes, con qué escribirle a un diputado, con qué escribirle a un senador, explicando la situación real de Venezuela. Ese venezolano que está en otros países y que ya tiene identificado cuál es el periodista agudo, cuál es el periodista que no está muy cuadrado con la estructura de izquierda, cuál es el periodista que tiene una visión de preocupación sobre el problema que está viviendo en su país debido a la invasión de venezolanos, pero una visión realmente no xenofóbica, sino una visión preocupante por la situación y entiende que el problema y la solución del problema está en Venezuela. Explicarle a ese periodista qué es esa oposición, explicarle que hemos llegado aquí a veinte y pico de años de proceso de piramía comunista de manera democrática, gracias a que esa oposición se ha encargado de hacerlo, llevando a la oposición voto a voto a esta realidad. Gracias.